Ha salido un equipo compuesto por Secretaría de Desarrollo Productivo, Riesgos, Servicio Departamental de Caminos, Sedes Potosí, Seguridad Ciudadana y otras unidades más rumbo al sudeste Potosí. Hemos dispuesto que lleven medicamentos, los más urgentes que necesitan en este momento, hemos dispuesto que lleven también alimentación para los animales que están en este momento corriendo el riesgo, inclusive del frío, hambre y demás cosas. También hemos dispuesto que vaya dos equipos pesados, es decir, está yendo equipo pesado de SEDECA, pero también está yendo personal de salud para atender algunos casos de emergencia. Seguramente ya están pasando unión para dirigirse a los municipios de San Pablo de Lipes, de Moluco y de Mojinete. Hemos pedido que nos vayan reportando permanentemente todo lo que van a hacer el trabajo ahí. De la misma manera, reiterar que todavía está prohibido el ingreso especialmente turistas a la zona. Hay un decreto departamental que hemos emitido. Por lo tanto, ni bien tengamos novedades, inmediatamente nosotros vamos a informar a la prensa Potosí. Hay reportes de que algunos animales han fallecido, ¿no? Entonces, no queremos que esto siga continuando, por eso es que hemos tomado la terminación de hacer todo un equipo para que se pueda ausentar al lugar. Gracias. Gracias. Tu pista, sí, creo. Lo que otros hemos invitado a una reunión, ojalá que asista, ¿no? Lo mismo, lo de siempre, que se ponga de acuerdo tu pista. Si quieren proyectos de Estarca, de Monterrico o el otro proyecto, más que de nosotros está en tu pista. ¿Para cuándo es la invitación, gobernador? Hoy día, a las 4 de la tarde. Gracias, buenos días.